Leonardo Silva Revisorio 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 Todo esto empieza yo tomando un Uber, pidiéndome un Uber, saliendo de dar unos talleres en una escuela de educación sexual integral. Los talleres que yo estaba dando. Esto pasa hace un par de meses, yo me pido un Uber, era un joven varón que tenía acento y después él me cuenta que él es venezolano. Bueno, arrancamos y como ve que yo salgo de la escuela me pregunta si era maestra. Entonces siempre es más fuerte que yo y le quise decir que no, que no era maestra, que venía de dar talleres de educación sexual integral. Esto me pasa muy seguido que cada vez que digo educación sexual integral me abren los ojos y me dicen, ah, termina ahí la charla, ah, bueno, bueno. Entonces es más fuerte que yo y yo no quiero que se queden como, que piensen qué es lo que está haciendo esta mujer en la escuela, qué es lo que le está diciendo a estos niños y niñas. Entonces le digo, le explico un poco lo que es la ESI, la educación sexual integral. Le comento un poco que tiene que ver con promover la igualdad de géneros, que tiene que ver con problematizar las desigualdades que hay, que puedan aprender a desarrollar los niños y niñas y las adolescencias, la empatía, la solidaridad. Le explico que todo esto tiene que ver con la educación sexual integral. Le explico también que tiene que ver con el respeto a la diversidad, enseñarles que es un enriquecimiento, que vivamos en una sociedad plural. Se les enseña sobre el cuidado del cuerpo y la salud, pero no solo de la salud reproductiva sexual, de cómo cuidarnos en el sexo, sino que tiene que ver mucho más amplio con el mi propio cuidado del cuerpo, el cuerpo de las otras personas. Se enseña a hablar sobre consentimiento, el saber poner límites. Le empiezo a contar un poco ahí y le estaba muy introducido en el tema. Entonces le cuento un poquito, muy resumidamente, y hay algo a él que le pasa, no sé qué es lo que le suena de mi charla, y que me dice que me quiere contar algo que le pasó hace unos años. Él me dice que él nació en Venezuela y que hace cinco años que reside acá en nuestro país, en la Argentina. Entonces me cuenta que su primer trabajo fue ser acompañante de un chofer de camión que transportaba ciertos productos. En una de estas primeras experiencias de trabajo, él me relata que, para introducirme en el tema, me relata que él, en la pequeña isla donde vive de Venezuela, no hay mujeres rubias de ojos claros, que hay mujeres morenas. Entonces es algo muy exótico para él. Él me lo dice así, son muy bellas las mujeres rubias y de ojos claros. Entonces, un día, está trabajando y cruza en el semáforo una mujer rubia, bella y de ojos claros. Entonces, él está acostumbrado que en su país, cuando algo es bello, alguien es bello, se le dice. Imagínense dónde vamos yendo, ¿no? Cruza a esta muchacha y él baja la ventanilla y le grita, ¡qué hermosa eres! La chica, voy a hacer esto, discúlpeme, pero tengo que hacer para que se entienda, la chica pasa y le hace así. Él me dice, yo la verdad no lo podía creer, le pido disculpas a mi compañero, porque le digo, la verdad esto fue con respeto, o sea, no le dije algo malo, no fue ningún insulto. Bueno, y ahí charlamos un poquito reflexionando del contexto en el que se lo dijo, ¿no? Nos podemos hablar y si fuera diferente en un bar, quizás es otra cosa si está charlando con esta chica. Y ahí queda esta anécdota, ¿no? ¿Y por qué yo la traigo y empiezo así esta charla? Yo quiero empezar esta charla diciéndoles que nos preguntemos si el piropo es un halago o es un mito que el piropo es un halago, ¿no? Preguntémonos. Hoy mismo sabemos, en 2022, con muchos movimientos y muchas visibilizaciones, que hoy hasta esa expresión inofensiva es una manifestación también de acoso callejero. Bien, traigo este ejemplo para también hablarles de todos los demás mitos que generan alrededor de la sexualidad, que son muchísimos y se van creando nuevos y algunos van cayendo. Cuando hablo de sexualidad, quiero decirles que no hablo de la sexualidad reducida a la genitalidad, al sexo, sino que me refiero mucho más amplio. Vieron que les dije recién un poco lo que se ve en la ESI. Tiene que ver esto la sexualidad. Tiene que ver con el amor, la solidaridad, el cuidado del cuerpo, el cuerpo de la otra persona, la marén en que nos vinculamos. Todo esto tiene que ver, ¿no? Para cuando hable de sexualidad nos referíamos a un sentido más amplio. Bueno, volviendo al mito. ¿El mito qué es? El mito es una idea o un conjunto de ideas que se repite generacionalmente sin preguntarnos por qué. Este mito tiene como una pretensión de verdad. Es una verdad absoluta. La creo, aunque no tenga una evidencia científica. Bien, lo que pasa con este mito, o los mitos, es que generan un sesgo y nos condicionan la manera en que nos relacionamos con las demás personas, la manera en que vivimos y sentimos nuestra sexualidad, la manera en que nos vinculamos, vemos a las personas, criamos, enseñamos, etcétera, etcétera. Bien, les voy a dar un ejemplo. Si a un varón en su infancia le dijeron que los varones no lloran, los varones tienen que ser fuertes, no llores como una nena, ese varón cuando sea adulto, ¿cómo va a ser para ciertas expresiones poder decirlas? Si hay algo que le preocupa, si hay algo que le angustia. Si a él le dijeron que hay ciertas emociones que no están bien decirlas porque te hacen parecer débil. Y entonces, ¿cómo hace también con otros varones en el grupo de amigos de varones? Bien, estos mitos también les quiero contar que se parecen un poco a los errores del procesamiento de la información de nuestro cerebro. Por ejemplo, la generalización es un tipo de pensamiento irracional que seguramente nos ha pasado a todas estas personas que estamos acá. Por ejemplo, acá pueden ver la imagen, no sé si alguien vio la película de Billy Elliot. ¿Qué quiere decir? Que conocemos a algunos bailarines profesionales que son gays. Entonces, si un nene va a empezar a danza o un varón hace danza, vamos a seguramente generalizar que es gay o va a ser gay. ¿Bien? Ese es un ejemplo de generalización. Y les pregunto a ustedes, ¿cuántas generalizaciones hemos hecho a lo largo de toda nuestra vida? Segura, y seguimos haciendo sin querer. ¿Bien? Ahora les pregunto, ¿por qué? ¿Por qué existen estos mitos? Estos mitos pueden existir por influencia de la religión, puede existir por falta de información, puede existir por la no información, sí, y por muchas otras más causas que no vamos a traer ahora. Pero para mí pasa por algo muy importante que es por el no cuestionar. Por no cuestionarnos estos mitos. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Hacerle preguntas al mito. Preguntar, ¿de dónde viene esto que yo estoy repitiendo? ¿Esto tiene una evidencia científica? ¿De dónde viene? ¿Cuándo fue la primera vez que lo dije? ¿De dónde lo aprendí esto? Entonces, me parece que es muy importante que empecemos a cuestionar estos mitos. ¿Bien? Pero acá hay un problema. Empiezo a agregar y a complejizar la cosa. Cuestionarlos no es suficiente. Cuestionar no lo va a ser suficiente. Sino que después de cuestionarlos, quiero que podamos demolerlos. ¿Ustedes ven esa bola de demolición? Bueno, quiero que pensemos en esas bolas de demolición. ¿Vieron las que están en las grúas grandes que demuelen edificios? Imaginemos esas, ¿no? En donde empezamos a romper el exterior y después que rompemos exterior, el interior también, ¿no? Imaginemos esos mitos que es lo externo y eso interno son el sistema de creencias que queremos romper. Porque los mitos están sobre un gran sistema de creencias. Y cada contexto y cada cultura va a tener el suyo propio. ¿Bien? Volvemos al ejemplo de este varón venezolano. Él venía con un sistema de creencias que quizás es diferente al nuestro. O parecido, no lo sé. ¿Bien? Bueno, acá hay otro problema y otra complejización que les quiero traer. La manera en que construyamos después sobre ese edificio, lo que tenemos que hacer es no construir sobre otro mito. Porque estamos otra vez en lo mismo. Tenemos que volver a cuestionar y volver a demoler. Les voy a traer un ejemplo. Hay un ejemplo de este... A ver, la sexualidad siempre fue muy tabú. Antes era, no podés vivir tu sexualidad. No podés hablar de la menstruación. Hay cosas que no se dicen. Hay cosas que no podés ser. Ahora, gracias a muchas redes sociales, muchos profesionales, se habla mucho más. La sexualidad está mucho más visibilizada. Pero el tema es que no caigamos en el error de no tenés que vivir tu sexualidad a tenés que vivir tu sexualidad. Tenés que tener todos los tipos de orgasmos que nos mienten diciendo que existen. Tenés que autoconocerte masturbándote porque si no, no te vas a autoconocer. Tenés que salir del clóset. Hay que salir del clóset. No respetando los tiempos de cada persona y los sentires y ser de cada persona. ¿Bien? Bueno, ahora quiero hacer un paréntesis a estas tantas ideas complejas que traigo. Y yo podría hablarles y traerles algunos mitos para demoler acá en conjunto. Vamos a traer algunos nada más. Por ejemplo, a ver, por ejemplo este. De la ESI hay miles de mitos. Les voy a traer uno que es, yo puedo educar a mi hijo y a mi hija como yo quiera. Y ahí nos olvidamos que todas las personas y también las infancias y las adolescencias son también sujetos de derecho y tienen muchas leyes que los contemplan también. Bien, en los últimos datos obtenidos entre el 2021 y 2021 de UNICEF y en el programa de las víctimas contra la violencia, se sacaron unos datos interesantes. Que el 58% de las personas abusadas son niños, niñas y adolescentes. Y que el 75% de las personas que abusan son familiares o conocidos de la familia de confianza. ¿Bien? Entonces me parece que es importante demoler este mito. ¿Ok? Y el 80% de infancias y adolescencias en donde se dieron talleres, esos 80 que sufrió un abuso pudo animarse a contarlo. Y también sabemos por evidencia que la ESI es una herramienta fundamental para la prevención de abusos sexuales infantiles. Bueno, vamos a otro mito. Este mito muy tabú fue mucho tiempo y esperemos que siga cambiando como viene pasando, que es el de la sexualidad de las mujeres y las personas con vulva. ¿Qué pasa? Se hablaba de, hasta Freud, que yo lo estudié, Freud decía que el orgasmo clitoriano, porque había tipos de orgasmos para él, era una mujer inmadura la que le pasaba eso. Y en el manual tradicional de medicina, cuando se estudia, el clítoris estaba invisibilizado. No existía, era una parte del cuerpo que no es que se apareció después en nuestro cuerpo. ¿Bien? Y en 1998, Helen O'Connell, que es una uróloga australiana, fue la primera, recién en el 98, fue la primera que se sentó y describió toda la anatomía completa del clítoris. Hablando de los bulbos cavernosos, hablando de las terminaciones nerviosas que antes ni se las nombraba. Y se pudo ver por fin la relación que tiene la uretra, el clítoris y la vagina. Por eso, hoy en día, se dice que un aproximadamente el 20% de mujeres y personas con vulva no tienen orgasmos por coito. ¿Sí? Solo un 20% lo tienen. El 80% es externamente. Y ese 20% seguramente va a tener que ver porque se están tocando las terminaciones nerviosas internamente. ¿Bien? Bueno, así puedo estar toda la tarde. Les voy a tirar uno más. El tema de la monogamia que también, tan tabúes. La monogamia, el mito de la monogamia es, la monogamia es la única manera válida de relacionarse socio-afectivamente, sexo-afectivamente. Bueno, vamos un poquito al origen, que es lo que yo les quiero enseñar, ¿no? De cuestionar los orígenes de estos mitos. Yo no digo que ahora todos se levanten y no sean más monógamos. No, no es lo que quiero. Lo que quiero es que nos cuestionemos el origen. Y después si lo sigo eligiendo está bien, pero saber de dónde viene. ¿No? El sistema monógamo se creó para poder organizar las relaciones en jerarquías y filiación. Y la exclusividad sexual también es una construcción social que les sirve de condición al sistema monógamo para poder controlar, garantizar la filiación, la maternidad y la paternidad. ¿Bien? Y de acá podemos desglosar, seguir con el amor romántico de las novelas, que el amor duele. De acá viene también el amor duele. Podemos cometer cualquier locura en nombre del amor. Los celos son una demostración de amor. Y así podemos seguir, pero viene de ahí también, ¿no? Puedo seguir, algunos mitos más les puedo llegar a decir. Por ejemplo, el falso nombre del consolador, que viene a consolar a la pobre mujer que está sola. ¿No? Que las personas con discapacidad no tienen deseo sexual. Que están infantilizadas, las vemos como niños, como niñas. ¿Bien? Tenemos también acá la mal llamada previa. Para eso le ponemos un bar, mejor en una reunión de amigos. Donde la previa también es sexo. ¿Quién dijo que no? La previa qué también, ¿no? Preguntarse. ¿Por qué? Como si hubiera un solo guión sexual. También esto, que hay ciertas personas que llegan al verano. Hay ciertas personas que tienen derecho a placer. Hay ciertos cuerpos que llegan y otros no. ¿Bien? Hay un tipo de masculinidad que tiene que ser fuerte y todo un poco lo que conté. Bueno, yo podría estar así y seguir y seguir mucho más. Lo que yo quiero mostrarles con estos pequeños mitos que traje, este resumen, es que si no falta este concepto clave, que antes anoté en la otra filmina, que tiene que ver con la predisposición, que va a generar la apertura que yo empiece a cuestionarme. Porque yo puedo decirles y tirarles un montón de información y de evidencia, pero si no está esa predisposición a querer repensarme, no vamos a llegar a nada. ¿Bien? Bueno, la manera en que te criaron, la manera en que vos vivís y sentís tu sexualidad, la manera en que vos te vinculás, tu identidad de género, tu orientación sexual, tu edad, la cultura en la que naciste, te marca y te influye. Entonces tenemos que empezar a repensar nuestras prácticas, ¿no? A empezar a repensarnos para adaptarnos a la nueva realidad. ¿Bien? Yo quiero invitar a que pensemos qué mitos, con qué mitos yo crecí, con qué mitos me criaron. ¿Hay algún mito con el que yo lastimé a otras personas o la señalé o me señalaron a mí o me lastimaron a mí? ¿Fue con alguien que yo conocía? ¿Influyeron en alguna manera de vivir y sentirme sexualidad? Bien, yo ahora lo que les voy a decir para que se entienda un poco mejor, es algo que yo hago en los talleres con infancia y adolescencia. Y les voy a contar un pedacito de lo que yo hago. Yo les digo que las personas tenemos lentes invisibles con los que vemos la realidad y comprendemos el mundo. Eso tiene que ver con la cultura, con mi edad, pero también esos lentes invisibles tienen prejuicios en la manera en que yo me conecto y hablo con las demás personas. Entonces, lo que yo propongo es que nos saquemos esos lentes invisibles y nos pongamos unos lentes multicolores. ¿Por qué multicolores? Porque con estos lentes puedo ver y comprender mejor el mundo que es complejo. Porque cuando yo hay algo que no entiendo en el mundo, lo quiero simplificar, lo quiero hacer chiquito. Digo, no, no existe, no, eso es mentira, no es normal eso, qué raro. Entonces, con estos lentes puedo empezar a comprender mejor el mundo. Bien, entonces yo lo que quiero y propongo acá, a que puedan identificar los mitos de la sexualidad de ustedes. Invito a que puedan dar ese primer paso. Muchísimas gracias.